Para atrás, después de eso me agarren la cintura con las dos manos Al lado, al lado, puyón No, más para atrás, para atrás Mire, si se equivoca es medio macho Tiene que estar coordinado, si se equivoca es medio macho Al lado, al lado, puyón Ah, ya estoy pulsa, yo vieron, ¿verdad? Con chample me fui Música, ¿qué dicen? Y el público, con las manos arriba Y el que no aplauda Ufa, ufa, llega, llega ¿Qué dicen? Mábales de gallina Lado, al lado, puyón, para atrás Lado, al lado, puyón, para atrás Lado, al lado, puyón, para atrás Puyón, para atrás, puyón, para atrás Puye, huye, 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 huye Agarra la cintura Terece, Terece Terece, no emociones Y Va a escuchar No me agarre tan duro Estira los brazos Y Lado, lado, puyón, para atrás Suave 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 Lado, al lado, puyón, para atrás Agarre Lado, al lado, puyón, para atrás Puyón, para atrás Puyón, para atrás Puye 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 Puyón, 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 para atrás Puye ¿Público puyó o no puyó? No No, ¿qué pasa? Bueno, ¿es macho o es medio macho usted? No No Ah, pues demuéoughlo aquí Solo tiene que puyón Puye quiero ver, las claves en abrir las piernas, abre las piernas y puye, 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 pero saque no la panza, más, eso, puye, 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 ya ves, vamos a ver, la última, y dice, y el público aplaude, puye, 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 no se computa, puye, 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 puye. Ahora sí puyó, ¿verdad? Y el público dice, beso, sí, para la boquita, pero no va a ser en la boca, va a ser en esta pierna o esta, ¿cuál quiere? ¿Cuál le gusta? Bueno, somos ustedes, ¿verdad? Ahí qué, niños, ahí qué, hay muchos niños ahorita, en la noche mejor, ahí en la noche, lo voy a dar, agarra el besito, el beso tiene que sonar, así, enfoca las manos y que está, ahí, ahí, va, música para cantar con decían y con la vida, su servidora Selena Castro, muchas gracias, quiero ver, cuáles se vienen. Y esto te dice, ay, 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 y nunca me vas a olvidar, luego viene, ¡Claro, Rodríguez! Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar, lo mejor que te pueda hacer es que eres regresar, lo mejor que tu vida es que yo no lo puedo desplegar, lo mejor que mi vida es que me acabas de mirar, Lo mejor que te pasó es que te voy a conocerme a tu edad, y para olvidar, mi amor, vas a tener que llorar, lo mejor que te pasó es que te voy a conocerme a tu edad, y me olvidarás que fui, eso lo puedo estudiar. Inolvídate, así me dicen mis desamores, con tu nombre sin que te ofendas, tengo cariño que sí son mejores. Inolvídate, así me dicen mis dos flores, con tu vida y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones. Ok, señores, muchas gracias, ha sido un tremendo placer estar con ustedes. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, y para olvidar, mi amor, vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad, y me olvidarás que fui, eso lo puedo estudiar. Inolvídate, así me dicen mis desamores, con tu nombre sin que te ofendas, tengo cariño que sí son mejores. Inolvídate, así me dicen mis dos flores, con tu vida y aunque te duela, y estoy viviendo en muchos corazones. Ok, señores, muchas gracias. Tu cero me dice en qué momento sigo o paro en tu vida y sin que te ofendas. Así es. Ok, bueno, muchas gracias. Su servidora Celina Castro, cantante de Dios de Lora, les dice, hasta la próxima. Felicidades, felicidades al Comité, a todo el mundo que está haciendo este país. Pero, razón. Así es que ahorita voy justamente para Ciudad Victoria. Allá por Cercutte. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. No, no, esta pausa para Celina, qué bárbara, Celina, que vaya muy bien. Sí, qué.